Breves delegacionales La delegación Cuauhtémoc rescatará un tercio de la calle Hamburgo en lo que resta del año. El tramo que será intervenido va de Berlín a Avenida de los Insurgentes, espacio que será rescatado con un presupuesto de 200 millones de pesos provenientes de la delegación y que incluye la rehabilitación de 20 calles de la colonia Juárez como General Prim y Londres. El jefe delegacional Ricardo Monreal Ávila reconoció que Hamburgo es una vialidad muy destruida, pues esa y otras calles tienen más de 20 años sin ser sometidas a un proceso de mantenimiento. El jefe delegacional en Coyoacán, Valentín Maldonado, pidió a diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa 635 millones de pesos más de presupuesto para 2017 respecto del gasto aprobado en 2016, pese a los recortes de recursos federales que se prevén para la Ciudad de México. Esto significa que el delegado pretende un presupuesto de 2 mil millones 761 mil 688 pesos el próximo año, con el fin de continuar las acciones implementadas en su administración. Autoridades de la delegación Milpa Alta, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, realizaron en días pasados el operativo Rastrillo y un sobrevuelo para identificar las zonas delictivas en dicha demarcación. El jefe delegacional Jorge Alvarado Galicia indicó que esta medida derivó de una reunión de trabajo con el secretario de la Policía Capitalina, Iram Almeida, el pasado 3 de noviembre. Detalló que el primer operativo en Milpa Alta fue realizado a la madrugada del 4 de noviembre, el cual arrojó 10% de incidencia delictiva con relación a las demás delegaciones. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.